Hola, ¿qué tal amigos de Fino Boxing? Aquí con Lindsey Cacenelli. Siempre un gusto verte. ¿Cómo es tu sensación de que Canelo regresa a la Ciudad Natal dos años después? ¿Cómo lo tomas tú? Increíble realmente el camino recorrido, los obstáculos superados para un Canelo que hoy regresa en el tope de su carrera. Y lo platicaba ahorita con él, está sumamente emocionado, está realmente conmovido. Me dijo, no entendía que iba a sentirme así hasta que lo vivo, ¿no? Llegó el momento. Sí, porque creo que tiene muchos sentimientos encontrados con todo lo que significa pues pelear en el lugar donde comenzaron todos sus sueños y donde se sacrificó tanto también. Claro, Lindsey, ¿tú qué sabes de todos los deportes? Mucha gente no abraza a Canelo, digamos, hay mexicanos que lo apoyan, paramos que no. ¿Qué le dicen esos mexicanos que quizás se equivocan y no apoyan a salud? Mira, yo creo que entre gustos están los colores. Puede que no te guste como pelea, puede que no te guste su estilo, puede que no te guste su manera. Pero hay que reconocerle su sacrificio, su entrega, su disciplina. Y creo que cuando uno de los nuestros llega a un nivel como Canelo Álvarez, Checo Pérez, como Chucky Lozano recientemente y todavía lo criticamos, hay que hacer una reflexión y decir, ¿qué estamos criticando? ¿Qué realmente queremos? Porque nos están representando muy bien internacionalmente, están dejando nuestro nombre bien en alto y todavía los queremos criticar, vejar, diciéndole you're not good enough. Entonces, ¿qué queremos? Creo que es una mentalidad muy dañina, pero desafortunadamente que es comenzada yo creo que también por los medios de comunicación social, que a cambio de un like, a cambio de un click, decimos cualquier cosa. Y creo que desde ahí deberíamos nosotros empezar a cambiar y educarnos un poco más. Por último, Lindsay, ¿qué pelea te gustaría ver más para Canelo? ¿La revancha con Vivol o la que a la afición piden, la viven a Vives? Vivol. Yo creo que a Canelo, y lo ha dicho, le pudo mucho esa derrota, le duele todavía, la tiene la espina y creo que sería muy, muy importante para él volver a enfrentar a Vivol. ¿Y la afición de fin de boxeo, cómo puede ser al tanto de Luz Casenero? Ay, pues mis redes sociales, van a ver de mis hijos, de mi Despierta América, hay un poquito de todo, ¿no? Pero por supuesto también de boxeo, porque hacemos muchas cosas con boxeo. Ayer fui a Julián Magdalena y me conseguí a David Caballero, al Guerrero. Y mira qué lindo ver a estos boxeadores cuando están comenzando, ¿no? Con esas ganas, con esa hambre, con esa... ¡Ay! Ganas de salir adelante. De verdad que es un privilegio. Claro, si, Lindsay, siempre... Ay, no, pues para mí un placer estar aquí en Fino. Yo siempre estoy criándote para saber qué está pasando en el mundo del boxeo. Ah, Lindsay, gracias.